Están en el acontecimiento mundial, por ejemplo, la semana pasada Argentina fue el escenario de grandes marchas y movilizaciones sociales debido a que la Cámara de Diputados aprobó la despenalización del aborto, convirtiéndolos en el segundo país de Latinoamérica donde esta práctica es legal. A pesar de que los colectivos pro-aborto digan que cada mujer decide sobre su cuerpo y su maternidad, no podemos dejar a un lado los riesgos a los que se expone quienes se lo realizan. El aborto inducido es la interrupción del desarrollo del embrión y para realizarlo existen peligrosas técnicas que podrían terminar con la vida de la embarazada. Por eso, cabe preguntar, ¿existe el aborto seguro? Eso es lo que conoceremos en el siguiente reportaje y más adelante tendremos un especialista aquí en estudio con quien podemos conversar y quien nos explicará en qué consiste esta práctica. Problemas económicos, emocionales, violaciones y embarazos no planificados son una de las principales causas por las que una mujer en etapa de gestación puede llegar a recurrir a un aborto, aunque su práctica pone en riesgo la vida de quien decide realizárselo. Argentina se convirtió hace pocos días en el segundo país latinoamericano en legalizar el aborto, una problemática que el movimiento feminista lleva reclamando décadas. Por un lado, la noticia fue recibida por miles de mujeres con lágrimas y aplausos como un logro. Por otro lado, los grupos prohibidas se retiraron desalentados. Y es que alrededor de 500.000 abortos se producen cada año en Argentina y miles de mujeres mueren a causa de esta práctica clandestina. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2014 hubo 35 abortos provocados por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años de edad, en condiciones de seguridad o sin ellas. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. Según los cálculos, cada año hay en el mundo 25 millones de abortos sin condiciones de seguridad, casi todos ellos en países en desarrollo. De ellos, 8 millones fueron practicados en las condiciones que menos seguridad ofrecen, o condiciones peligrosas. Tres de cada cuatro abortos practicados en África y América Latina se realizaron sin condiciones de seguridad. En los países en desarrollo, cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas a consecuencia de un aborto sin condiciones de seguridad. Es importante mencionar que las muertes y los traumatismos son más probables cuando se practican abortos en una fase avanzada del embarazo. Entre un 4.7% y un 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto. Las complicaciones que este genera en la mujer son Aborto incompleto, no se retiran o expulsan del útero todos los tejidos embrionarios, hemorragias, infección, perforación uterina, daños en el tracto genital y órganos internos debido a la introducción de objetos peligrosos. El riesgo de cáncer de mama se duplica después de un aborto e incluso se incrementa aún más con dos o más abortos. Es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la atención a tiempo de las complicaciones. Antes de tomar una decisión, es importante informarse sobre lo que es el aborto y cuáles son sus consecuencias físicas y psicológicas. Este es un tema muy importante y también muy polémico, así como en Argentina, aquí en nuestro país, también hay un grupo feminista que está presionando para que en el Ecuador se legalice el aborto. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar de posturas si estamos a favor o si estamos en contra de esto. Lo que vamos a hablar es de la parte médica y eso lo vamos a hacer con la especialista, con Jessica Chan, que es ginecóloga, que nos va a ayudar a entender sobre este proceso y lo que implica este procedimiento en una mujer. ¿Es verdad o es realidad que un aborto es seguro? Bueno, ningún procedimiento médico es 100% seguro, definitivamente. De 100 mujeres que se van a practicar un aborto, una puede tener una complicación. Así como escuchamos en el reportaje, existen varias complicaciones que se pueden dar. Obviamente, ¿qué es el aborto? Es la interrupción de un embarazo hasta la semana 20. De término final. Entonces, en algún momento de la entrevista decía que dependiendo de la edad de gestación o de embarazo, va a haber más complicaciones. Entonces, lo importante, lo importante, estamos hablando de un aborto interrumpido por decisión propia. Correcto. Claro, porque existen abortos espontáneos, abortos diferidos, que son cosas distintas. Entonces, si una mujer decide hacer una terminación de su embarazo en países como el nuestro, donde está totalmente prohibido, lo van a hacer de una manera ilegal, de una manera oculta. Clandestina. Clandestina. Entonces, probablemente el profesional que lo va a realizar no va a estar en una institución hospitalaria y de repente puede carecer de las cosas básicas que se necesitan para resolver un problema. Para el momento de una emergencia. Y esto es, claro. Porque la anatomía de cada mujer es diferente. Entonces, colocamos un espéculo y puede tener un cervix o un cuello del útero de una forma distinta y al hacer o introducir un instrumento para hacer la limpieza, ya sea alegrar o por aspiración, puede causar una perforación uterina. Que la incluso ha llevado a la muerte a muchas mujeres o incluso a dejarlas infértiles. Así es, porque perforas el útero y la única manera de resolver el problema es haciendo una histerectomía. Claro. Y si el lugar donde se está practicando no lo tiene, entonces esa mujer probablemente no va a llegar a un hospital y va a fallecer en el camino. Doctora, y eso hablamos si es de manera ilegal en un lugar clandestino. Pero, ¿qué pasa si lo realiza un ginecólogo, una persona capacitada? Si lo realiza un profesional, obviamente las probabilidades van a disminuir totalmente y si se realiza dentro de una casa hospitalaria donde tenemos toda la infraestructura para resolver una emergencia, obviamente las estadísticas te van a demostrar que van a disminuir los valores de esas complicaciones. Sin embargo, no sabemos, como todo procedimiento médico implica un riesgo, puede haber una infección pos-legrado que se puede presentar a la mujer. Que inclusive las ha habido, ¿no? En grandes clínicas. Dentro de las estadísticas también te dicen, tú puedes realizar el mejor procedimiento y pueden quedar aún restos ovulares. Esos restos, si no se sacan a tiempo, puede causar una infección, una sepsis, que puede llegar a que la mujer fallezca. Claro. Pero sin embargo... Sin embargo, el procedimiento también, el uso de la anestesia, también puede correr riesgos la mujer con la anestesia. Pero eso con cualquier cirugía, ¿no? Con cualquier cirugía. Lo importante, lo importante es que se determine... Pero si no es una cesárea, también sucede lo mismo, por ejemplo. O por ejemplo, por la anestesia, ¿podría pasar? Podría pasar. Realmente, en medicina, uno más uno no es dos. Entonces, sí hay riesgo. Estar preparadas a hacer exámenes. Si tengo un aborto diferido, un aborto espontáneo, un aborto incompleto, donde yo tengo que revisar a una mujer, yo le voy a pedir exámenes de sangre, le voy a pedir valoración cardiológica para saber en qué condiciones de salud se encuentra esta mujer. Claro, eso siempre, pero ¿cuándo lo haga con un especialista? Con un especialista, con alguien preparado. Pero de repente, no le pide absolutamente nada, sino que va directamente a realizar el procedimiento. Ahora, realizándose un aborto en condiciones seguras, como usted mencionaba... Relativamente seguras, sí. Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias en esa mujer? En la parte, ¿podría suceder más adelante... ¿De ferididad? ¿Podría tener problemas? La perforación uterina, obviamente, si no la resolvemos, en ese momento puede llegar a una histerectomía. Si llegas a una histerectomía, que es la extracción del útero, no va a ser mamá. Si tenemos un proceso infeccioso, que llega a una sepsis, obviamente, todo lo que es la parte pélvica va a cambiar su forma y también podemos llegar a un cuadro de infertilidad. Entonces, las infecciones repetitivas, las sangrados, las perforaciones son realmente devastadoras en la vida de la mujer y en el peor de los escenarios es que fallezcan. Que fallezca, claro. Ahora, hay una relación, o se hablaba en el reportaje, una relación con el cáncer de mamá. Así es. Obviamente, en el momento que tú embarazas, tus hormonas van a ir cambiando, van a ir modificando. Entonces, tus mamás se van a preparar para una lactancia. Entonces, la interrupción abrupta por el aborto va a modificar todo ese patrón hormonal y puede ser un factor que pueda favorecer en un futuro, como te decía, en medicina, uno más uno definitivamente no es dos. Entonces, sí puede favorecer a que en un futuro esa mujer tenga mayor riesgo de cáncer de mamá. Claro, ahora sí tiene lógica. Lo opuesto es cuando te dicen, estás en embarazo y favorecemos la lactancia materna porque eso va a ser un factor protector contra el cáncer de mamá. Claro, bueno, y la mujer, el ser humano no solamente es cuerpo, pues también tiene una parte psicológica que va de la mano. No sé, en este caso, usted como especialista, además de exponerse a este tipo de consecuencias posibles, ¿qué pasa con la parte psicológica de la mujer? La parte emocional también se va a afectar, porque una pregunta que nosotros hacemos en la consulta es el número de embarazos. O sea, nunca una mujer que se ha practicado un aborto se la va a olvidar, jamás. Eso se va a recalcar. ¿Cuántos embarazos tienes? ¿Cuántos abortos? ¿Abortos espontáneos? Eso es un recordatorio siempre de que has tenido una situación. Así es. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Cuando uno llena la hojita le dicen, a ver, ¿cuántos embarazos ha tenido? ¿Cuántos abortos ha tenido? ¿Cuántos abortos ha tenido? Sí, esa es tu historia. Porque es parte de, es parte de. Me encantó conocer mucho sobre lo del cáncer de mamá, porque yo no entendí. Yo decía, claro, es un proceso natural, es un proceso que usted se embaraza y sus hormonas, que es la prolactina, que es la que es la que se abre. Y las estás cortando de raíz, o sea, totalmente. Así es. Así que hay que pensar mucho en todo esto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces la parte emocional sí te afecta, te va a acompañar toda la vida. Pienso que hay que tomar una decisión muy fría y analizar cada uno de los casos antes de practicarse un legrado. Sobre todo en nuestro país, donde no tenemos, no hay una legislación, entonces como todo se hace de manera oculta y clandestina, entonces los riesgos van a ser más. Son más. Tenemos una pregunta en interno y nos dice una persona que, si se realiza, o mejor dicho, si tiene un aborto espontáneo, la pregunta, ¿en qué tiempo puede volver a quedar embarazada? Ok, si es un aborto espontáneo, el 90% de los abortos espontáneos es porque el producto o el bebito no venía bien. Venía con una patología genética. Ok. ¿Siempre es por eso? Usualmente sí, el 90% sí. Entonces. A mí me pasó eso. Pero eso no significa que de repente no puedas volver a embarazar. No, y luego me quedé embarazada. ¿En qué tiempo? Siempre se recomienda por lo menos seis meses antes de que vuelva a intentar un embarazo. Ah, entonces tienes que estar. Es espontáneo. Si es provocado. Si es provocado igual, seis meses a un año. Sí, 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 correcto. Bueno, si es espontáneo, tenemos que siempre estudiar el por qué también, ¿no? Ah, por lo que es más barato. Ok, yo te digo que es genético, sí. Pero ok, hacer exámenes, hacer un perfil hormonal, determinar enfermedades infecciosas que puedan favorecer ese aborto espontáneo. Y si son muy repetitivos, porque yo si he visto mujeres, hay muchas patologías que pueden causar un aborto repetitivo y obviamente tenemos que estudiarlos. Hay que investigarlo. Bueno, es un tema realmente muy interesante y también complejo. Es muy complejo el tema, sobre todo porque ahorita tiene la atención del mundo lo que ha pasado en Argentina. Y aquí en nuestro país también hay un movimiento que habla sobre esta legalización del aborto. Eso es un tema muy personal. Sin embargo, es importante saber la parte médica. Y gracias, doctora, por ayudarnos. Yo gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero venimos con el bloque del mundial. Así que usted esté súper pilas y súper pendiente. Ya regresamos.